Bonito Todo me parece bonito Bonita mañana, bonito lugar Bonita la cama, que bien se ve el mar Bonito es el día que acaba de empezar Bonita la vida Respira, respira, respira Mi teléfono suena, mi pana se queja La cosa va mal, la vida le pesa que vivir así Ya no le interesa que seguir así No vale la pena, se perdió el amor Se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja a la tierra La vida es un chiste con triste final Un futuro no existe, pero yo le digo Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonita la paz, bonita la vida Bonito volver a nacer cada día Bonita la verdad no suena mentira Bonita la amistad, bonita la risa Bonita la gente cuando hay calidad Bonita la gente que no se arrepiente Que gana y que pierde Que habla y no miente Bonita la gente Por eso yo digo bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito Bonito Todo me parece bonito 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 Todo me parece bonito La amar la mañana La casa, la zamba, la tierra, la paz, y la vida Bonito Todo me parece bonito Bonito La cama, tu salsa, la mancha en la espalda Tu cara, tus ganas, el fin de semana Bonita la gente que viene y que va